¡Hola, gordísimos y gordísimas! ¿Cómo están? ¡Estamos aquí con Mónica! ¡Hola! ¡Hola! Pues, eh... vamos a... ¡Hola! ¿Qué se fue? No, sí, iba a decir que ahora ya... Parece que he sigo con pantalón largo, pero no, si me voy más atrás... ¡Está con bandita! ¡Y ya hace calor! Bueno, está lloviendo afuera, pero bueno... ¡Cuestión! Bueno, hoy no, pero... Eh, chicos, video de 15 minutos. Hemos hablado con todo el mundo, 90% de todos ustedes. Vamos a hacer video de 15 minutos cada día, así que no me enrollo mucho. ¡A bailar! Salsa y sección hoy, un poquito más chachi-pachi. Directo a regular bailar con música, flexión, su-si-kyu. Su-si-kyu, vuelvo su-si-kyu. Lateral, lado, un poquito para atrás. Atrás, cruce, lado, atrás, cruce, meñeito, meñeito, cerré, un giro, accede. Abro derecha, pero voy a ir hacia izquierda. 5, 6, 7. No es un giro completo, así que es acabar un poquito de lado para hacer una estirada. Recuerda, cruce, hago 1, 2, 3, 4, piso, 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 5, 6, 7. Y por último voy a hacer piso, pico, piso, pico, piso, pico, piso, cruzo, pico, y delante 1, 2, 3, y 5, 6, 7. Otra vez, en el principio, un giro, 1, 2, 3, vuelvo, 5, 6, 7. Lado, lado, atrás, incluso, lado, atrás, incluso, meñeito, 1, 2, cerro, 3, un giro, accede, 5, 6, 7. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Piso, pico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, y termino. Esos son libres. Ahora con parejas. Luego lo hago todo con música, no olvido de pareja. Parejas, voy a hacer open break y cortilo. Open break, dejo la mano en pancha, suelto, sigue girando y me cojo, 7. Si salto, atrás, 1, 2, 3, giro de 70, 5, 6, 7. Y se puede combinar con los demás que teníamos. Pero de momento tenemos solamente un open break. De aquí mismo, open break. Open break, 3, 5, 6, 7. Arriba, junto manos, impulso bajo. 1, 2, 5, 6, 7. Y los voy, 1, 2, 3, y 5, 6, 7. Hay una variable que queremos que tengáis en cuenta. Cuando tenés a la chica en giro de 70, también podéis ir a jugar haciendo una vueltita. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Open break, 3, y ahí continúas, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Cross body, 3, 5, 6, 7. También, cuando habéis girado, podéis hacer un intercambio, etc. Puedes agregar las cositas intermedias. Con música todo. Vamos a mostrar de aquí, rápido, open break, giro, giro. Open break, pancha, suelto, 5, 6, 7. Hay que dejar la mano donde queréis encontrarla después. Así que estamos aquí, colocad una pancha. Aquí, si salgo fuera de dentro. Y detrás, 2, 3, giro, suelto, 5, 6. Open break. Open break, 3, 5, 6. Junté, lanzo abajo. 3 mejillas caminando, 6, 7. Cross body, 3, y 5, 6, 7. Comunica a todos, no olvides. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!